Hola que tal, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Gustin Gómez y antes de comenzar quiero saludar a algunas personas como son Sonia, Sonia, César, Raymond, Ramón, Lucimar, Gleudy y muchas personas más que han estado apoyándome en esta etapa que desde que comencé grabando estos videos que he subido a diferentes plataformas y bueno, que más puedo decir, muchas gracias como habrás leído en el título de este video, este video trata sobre el diccionario venezolano o si eres venezolano seguro no lo habías conocido sin embargo hay unas cuantas palabras que te voy a sugerir a ti, mi hermano ya que me he dado cuenta que hay personas que me siguen que no precisamente son de Venezuela algunos son de Perú, otros son de Colombia, otros son de México, otros son de España y bueno, quería... la finalidad de este video es, al igual que muchos, es conocer palabras que escucharás de un venezolano ya que muchos se encuentran en otros países y quizás te habrás topado con uno de ellos pero quizás no lo has entendido si quieres conocer cómo son las palabras de los venezolanos no te despegues hasta que termine yo de grabar este video ¿Te gusta la idea? ¡Acompáñame! Chamo, seguramente te has encontrado algún venezolano que te diga esta palabra muy particular y tú te has quedado con una cara de... ¿qué quiere decir? Chamo se usa para describir a una persona de 13 a 18 años sin embargo vemos personas que tenemos 25 años y no dicen chamo así que es un alargo Pana, pana es considerado la palabra amigo, simplemente Echar pichón, echar pichón significa esforzarse por algo y bueno, también hay otra palabra que se parece a esa que se llama echarle bolas que es lo que estamos haciendo muchos venezolanos hoy en día tanto los que estamos aquí como los que sean... Pazapalo, pazapalo es usado para describir algo que en Estados Unidos describirían como snack Esto es algo simple, esto es... En lenguaje neutro lo usaremos para referirnos a bocadillos aperitivos Palo, palo es para referirse a algo como esto sin embargo en Venezuela, sin embargo en Venezuela lo usamos para referirnos cuando un niño se porta mal su mamá le dice te voy a caer palo También cuando existe la palabra hay una expresión que usamos los venezolanos que se llama echarle palo Y no, no tiene nada que ver con... Nada de eso Echarle palo se refiere más que todo a tomar aguardiente, tomar bebidas alcohólicas, tomar cervezas, tomar ron, vino, whisky Por eso se da la expresión, vamos a echarle palo Posar un pullero Aunque suene chinazo es simplemente pasarla bien, rumbear, echar bromas, disfrutar con los amigos y con nuestros seres queridos Pasa la botella, pasa, pasa el garrafón, pasa, ya de guarapita, de vino, de cervezo ron, de cervezo ron Y también sabes que mañana tienes que parar temprano a trabajar, digo yo Que pichaque, que pichaque, que pichaque Y ya que mencioné pichaque, pichaque significa agua fiesta Como lo que acabas de ver en este video Seguramente cuando era niño escuchaba mucho esta palabra Ahorita nosotros los venezolanos ya hemos evolucionado y hemos evolucionado nuestra manera de hablar Por lo que seguramente has escuchado esta palabra Watchiman Si, watchiman viene de hecho de la palabra watchman Que traducido al español significa vigilante Es una persona que vigila, que se encarga de vigilar Que se encarga de observar, ponerle ojo O cuidar Cuidar una casa, cuidar un negocio, cuidar un lugar No te imaginas lo ordinario que se ve uno diciendo esa palabra Mucio o criollamente como decirlo Mucio Es ese término que usan para referirse a un emigrante Normalmente aquí en Venezuela hubo un tiempo en que llegaron Y aún están los árabes, italianos, portugueses Y bueno, la palabra mucio es para referirse a personas extranjeras Generalmente a los que vienen de Europa Francés, italiano, portugués, entre otros Prepárense porque ahora lo que viene es candela Agarrado Es una de las personas que son egoístas Normalmente esta persona es la que tú le pides un favor Normalmente algún favor monetario Y esta persona siempre nunca te da nada Nunca puedes Siempre dice no puedo Eso se le quiere decir tacaño Es más que todo para referirse a alguien tacaño Y aquí en Venezuela es un agarrado Arrecho Sí, 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 sí Antes que se pongan alborotados Sé lo que me van a decir Arrecho en algunos países significa Tener demasiado O Deseo sexual Aquí en Venezuela no tiene nada que ver con eso De hecho aquí en Venezuela la palabra arrecho Lo usamos más que todo para referirnos a nuestro mal estado de ánimo Estoy arrecho Normalmente O simplemente para referirnos a algo cuando está Cuando supera las expectativas Como para referirnos a una fiesta Wow, esa fiesta estaba arrecha O Normalmente Cuando ves a alguna mujer que está divina De la cabeza hasta los pies Wow, esa mujer Así que siguiente palabra Bajarse de la mula No lo tomen tan literal Bajarse de la mula simplemente se refiere cuando alguien Por ejemplo Ronca un plato Y tiene que Pagar lo que partió O simplemente Gracias a los maravillosos funcionarios Que tenemos Siempre toca Dar algo extra Un soborno Alguna cosa Ya que siempre Estas personas buscan lo que se llama Matraquear Que por cierto La palabra matraquear proviene de Pedir dinero por algo que ya te están pagando Algo muy común Aquí en Venezuela Birra Para quienes no saben La palabra birra Es como la llamamos A la cerveza Aquí en Venezuela Pásame una birra Vamos a tomarnos una birra O también Como leerían algunos Echarnos unas frías Bojote Esta palabra se refiere cuando hay algo Amontonado Por ejemplo La ropa sucia Ese bojote ropa sucia Ululú Lo que hacen tú y tus compañeros cuando se reúnen y no están jefes Hasta que llega tu supervisor ¿Qué es este ululú que tienen aquí? Vale pues Cambio de luces Si pensabas que era referente a conducir No es Es para referirse a algo como una indirecta O palabras en clave Normalmente se usa para coqueteo Por cierto Esotero Caña Términos que usamos para referirnos a bebidas alcohólicas Echar carro Se podría decir orgastaneando Por así decirlo Mejor dicho Es así Pantallero Pantallero Es esa persona que se encarga de cargar una pantalla de 5 kilos No, no Nada que ver Pantallero es esa persona que Siempre compra cosas de marca Cosas de lujo Cosas de Cosas Cosas Al pelo cochino Por cierto Ya te la voy a escribir Cosas De último De última generación Para aparentar Para Para lucirse Delante de los demás Incluso También es una de esas personas También es una de esas personas que no se pierde Que le toma foto a Los artistas Normalmente se ve esto en las redes sociales Normalmente es para lucirse Para Normalmente es para restregarle a todo el mundo De que conoce artistas Cuando en realidad no Cuando en realidad Solamente el artista ha pasado por ahí Se toma una foto contigo Y listo Hacer una vaca Hacer una vaca generalmente se usa más que todo Para una reunión Cuando se reúnen 5 Bueno 4 3 3 A más personas Y cada una aporta Una parte de dinero Para un fin Para un bien común Bien sea una parrilla Una reunión Y todo lo que se va a comprar Para este momento En estos momentos de crisis venezolana Más aún Hacerse loco Ya con eso te lo despido Pegado La palabra pegado No sé si en otros países se utilizará Pero la palabra pegado Es cuando una persona está Sin money Sin cash Sin efectivo Y sin nada en el bolsillo Oye Vamos a hacer una fiesta No, no puedo Estoy pegado Y esta mi palabra favorita Que de seguro Muchos Me andan criticando Por esta Y es la palabra Palo de agua Palo de agua Es cuando está lloviendo Palo de agua Es ese tipo Que le cae A todas las mujeres Que están en un lugar Bien sea trabajo Escuela La universidad Lo que sea El palo de agua Es el tipo mujeriego O no precisamente No importa si tiene éxito o no Pero a esta persona Siempre le cae A toda muchacha bonita Que se le atraviese Y por eso Chamo Tú si eres un palo de agua Queso No, no, no No te hagas el loco Tú sabes lo que es queso Queso Aquí en el llano Casi nunca se utiliza Pero una vez Le voy a contar una anécdota Una vez me tocó Montarme en un autobús De Valencia Y en ese momento Era una hora pico Y se llega una señora Yo cargaba un kilo De queso blanco Llanero Como yo Y el queso No se me ocurrió Otra parte De donde amarrarlo Que por donde pasa el cinturón ¿Qué pasa? Pasa la mujer Y ella Me da la espalda La mujer era un poquito Más alta que yo Lo gracioso de esto Fue que Al llenar el autobús De gente La mujer quedó La pierna de la señora O mejor dicho Más arriba de la pierna El queso Quedó entre su pierna Y la mía La señora pregunta O mejor dicho La señorita Preguntaba ¿Qué es eso duro Que siento ahí Que es eso duro Que es eso duro Que es eso duro que está sintiendo Y yo como Todo Y yo como toda persona inocente Le respondo Ah tranquila Ese es el queso que tengo Esa mujer Echamos tú si estás al agua No pegas una También está la palabra opuesta Que se llama leche Lechugo Lechugo es para esa persona Cuando tiene demasiada suerte Desde que empieza la semana Hasta que termina Eso se llama lechugo Sin nada que decir Esto ha sido todo Por este video No olvides suscribirte A mi cuenta También Dale me gusta A mi fanpage De Facebook Espero que te haya Espero que haya sido De mucho grado Para ti No olvides Dejarme tu comentario También Nos estaremos viendo En otra oportunidad También tengo pensado Hacer un video Referente al estereotipo Que la gente De los otros estados Creen sobre los llaneros Marina Sapores Igual Si crees que es buena idea Déjame tu comentario También suscríbete A este canal Yo soy Gustin Gómez Y nos vemos luego